Mesa, bazooka y limón Maravilloso de un corazón, maravilloso Maravilloso sueño de amor, maravilloso Maravilloso de un corazón, maravilloso En la boda de mi primo, yo voy a verla En la boda de mi primo, yo voy a verla Él tiene el ojo perdido, esa monzuela En la boda de mi primo, yo voy a verla En la boda de mi primo, yo voy a verla Él tiene el ojo perdido, esa monzuela Los gitanos de Valencia A él le gusta mucho la huelga Siempre cantando y bailando Y esta noche tan de fiesta Y esta noche tan de fiesta La quiero y me la llevo a esa gitana La quiero y me la llevo a esa gitana La quiero y me la llevo a esa gitana La quiero y me la llevo a esa gitana La quiero y me la llevo a esa gitana Ya 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 Oro sin enela Es la más buena Oro sinela Mi mamá buena, oro sin ela Mi mamá buena Mi mamá buena, oro sin ela Mi mamá buena, oro sin ela Mi mamá buena Camela a esa niña, que me la lleve pa' acá Camela a esa niña, que me la lleve pa' acá Y en la soledad de mi noche oscura Me alumbrando un lucero me muero por verte Y en la intimidad de mi alma vacía Yo grito por un hombre que llevo en mi mente La quiero y me la llevo a esa gitana La quiero a esa gitana catalana La quiero y me la llevo a esa gitana La quiero y me la llevo a esa gitana La quiero y me la llevo a esa gitana La quiero y me la llevo a esa gitana Pesaba azúcar y limón Azúcar y limón Y buscaré ese amor que me tiende su mano Y me llena por dentro Que pinte de color en mi vida Y que vive en mis sueños Y que rompe por fin las cadenas de mi soledad Buscaré Darte mi esa amor arraigado que guardo en mi pecho Compartí las caricias dormidas y los dulces besos Es que el día me viste gitana y no logro olvidar Y es que lo baila y se enreda conmigo Y a cada paso se enreda conmigo Y es que lo baila y se enreda conmigo Y a medianoche me dio su cariño Y es que lo baila y se enreda conmigo Y a cada paso se enreda conmigo Y es que lo baila y se enreda conmigo Y a medianoche me dio su cariño Ven a Jela, Portugal En busca de seitan Que me tiene medio loco Ay, quiero saber si me ama Tengo que ir a buscarla Pa' decirle que la quiero Y su papá me camela Porque soy gitano bueno En mi destino no puedo más Vivir contigo me va a matar En mi destino no puedo más En mi destino no puedo más Ay, de Madrid que yo me vengo loco De noche y de día Tú me vengo loco, María Me sabe azúcar y limón Azúcar y limón Azúcar y limón Son, son, son Me sabe azúcar y limón Azúcar y limón Son, son Me sabe azúcar y limón Ay, suena en palmas y guitarra En una boda aquí en Sevilla Todo el mundo canta y baila Esto es una maravilla Suena en palmas y guitarra En una boda aquí en Sevilla Me sabe azúcar y limón Azúcar y limón Son, son Me sabe azúcar y limón Azúcar y limón Son, son Me sabe azúcar y limón Azúcar y limón Son, son Me sabe azúcar y limón Azúcar y limón Son, son Me sabe azúcar y limón Azúcar y limón Son, son Me sabe azúcar y limón Azúcar y limón Azúcar y limón Son, son, es verdad Son, son, es verdad Son, son, es verdad He crecido escuchando el cante de los chichos Y he llorado con el más grande que es Camarón Niña Pastor y me hace volar con su quejillo Y parrita a mí me deja el corazón Que buen artista era la lola, la lola, la lola, las flores Y con su bata de colabal y grandes corazones Nos gusta la música, la musicalidad Y con son, son, este, tú lo bailarás Nos gusta la música, la musicalidad Y con son, son, este, tú lo bailarás De medio jamás ya sale a cantar Quien maneja mi barca Y el lebrijano por soleal A un mundo árabe le canta Manolo Caraco, cantaba La servadora Echa su sombra al aire Y las flores enamoran Y cuando Alejandro San Le roba el arma al aire Y Farruko se la baila Como solo bailan los grandes Y gozaré Me parto la camisa Que es mi manera de ser Y lloraré Me parto la camisa Que es mi manera de ser Nos gusta la música, la musicalidad Y con son, son, este, tú lo bailarás Nos gusta la música, la musicalidad Y con son, son, este, tú lo bailarás Ay, camarón, está cantando y sale Sale de su adentro Esa dulce canción hay que perdurar La leyenda del tiempo Ay, camarón, 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 camarón Ay, te lo dice camarón Ay, camarón, 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 camarón Ay, te lo dice camarón Nos gusta la música, la musicalidad Y con son, 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 este, tú lo bailarás Y con son, son, este, tú lo bailarás Nos gusta la música, la musicalidad Y con son, son, este, tú lo bailarás Nos gusta la música, la musicalidad Y con son, son, este, tú lo bailarás Nos gusta la música, la musicalidad Y con son, son, este, tú lo bailarás Nos gusta la música, la musicalidad Y con son, son, este, tú lo bailarás A mí me enseñó mi padre que la vida es cuestión de tiempo Tú no te metas con nadie Tú no te metas con nadie Disfrútame en esta vida Y aprovecha bien el momento Mira bien por donde pisas Y ve labrándote tu destino Buena tierra, tus semillas Del buen fruto a la cosecha Y los lagares del mejor vino A tu lado A tu lado, por estar siempre a tu lado A tu lado, fiel esclavo de tu piel A tu lado, dando tumbos a tu lado A tu lado, como un ciego camine A tu lado, por estar siempre a tu lado A tu lado, a tu lado A tu lado, nueva vida comencé A tu lado, los recuerdos del pasado A tu lado, a mi familia abandoné Y 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 abandoné Si un día por mala suerte y me apartaran de tu presencia Caigo al suelo y me derrumbo Pues tú sostienes las vigas y los pilares de nuestro mundo Si un día por mala suerte me despierto y ya no te encuentro A mi vengante a oscuro y a mis ojos la ceguera Y no quiero si no es contigo A tu lado, por estar siempre a tu lado A tu lado, mi vivencia y mi niña A tu lado, hombre, fui sin ser un hombre A tu lado, como un niño me entregué A tu lado, por estar siempre a tu lado A tu lado, ya no quiero otro querer A tu lado, ni otra fuente ni otro labio A tu lado, ni otro cuerpo de mujer Y abandone, y abandone, y abandone Te quiero para mi amor Te quiero amar Te quiero por locura Te quiero para mi Y abandone, y abandone, y abandone Te quiero La luz de aquella farola iluminaba mi alma Árbate las flores gritan, gritan tu nombre enamorada La luna gitana brilla y baila en la caracola Baila en el compás del aire, ya el compás de tu persona Don, 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 ¿dónde andará? Don, 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 ¿dónde andará? Don, 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 ¿dónde andará? Ay, la gitana que yo quiero, la tengo que enamorar Don, 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 ¿dónde andará? Don, 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 ¿dónde andará? Don, 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 ¿dónde andará? Ay, la gitana que yo quiero, la tengo que enamorar Ay, mira si yo soy gitano, tú mira si yo soy bohemio Canar con mi guitarrilla y te canto algunos versos Y mañana por la mañana, y en cuanto esto me levante Tengo que ir a pedirle a ver lo que dice su pared Don, 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 ¿dónde andará? Don, 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 ¿dónde andará? Mi amante Don, 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 ¿dónde andará? Ay, la gitana que yo quiero, la tengo que enamorar Don, 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 ¿dónde andará? Don, 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 ¿dónde andará? Don, 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 ¿dónde andará? Ay, la gitana que yo quiero, la tengo que enamorar Llego guardada en tu foto, ay, guarda y está aquí en mi pecho Cada vez que yo la miro, se despierta mi deseo Porque tú sabes que me muero, porque tú sabes que no vivo Si no veo tu carita, si no te tengo conmigo Don, 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 ¿dónde andará? Don, 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 ¿dónde andará? Don, 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 ¿dónde andará? Ay, la gitana que yo quiero, la tengo que enamorar Yo sé, prima, que tú, que tú, que tú me quieres Ay, sé que notan los sonjillos que por mí y te mueres Yo sé, prima, que tú, que tú, que tú me quieres Yo sé, prima, que tú, que tú, que tú me quieres Mi amante Yo sé, prima, que tú, que tú, que tú me quieres Ay, sé, tengo otra razón, y tú que por mí te moleré Don, 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 ¿dónde andará? Eres tú mi amante Don, 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 ¿dónde andará? Mi amante Don, 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 ¿dónde andará? Dime tu mirada, ¿dónde estás? Don, 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 ¿dónde andará? Dime tu mirada, ¿dónde andará? Don, 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 ¿dónde andará? Se ha quitado, se ha quitado, me metí ahí Don, 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 ¿dónde andará? Se ha quitado, se ha quitado, me metí en el loco Escúchale ahí también, me estoy llamando y no coge el teléfono ¿Será? Mira hermano, ahí viene la abuela bailando Hola mi abuela que me... Su aroma se engrandece con el viento Y se enartence con el aire a su presencia Ella es la luna que domina el firmamento De un cielo limpio y claro de estrellas Allí viene bailando Y me quita la pena Y se viene conmigo mi mamá buena, mi mamá buena Entra conmigo en mi casa Yo te ofrezco lo que tengo Eres mi alegre esperanza Entra conmigo en mi casa Yo te ofrezco lo que tengo Eres mi alegre esperanza Orocinela, mi mamá buena Orocinela, mi mamá buena Orocinela, mi mamá buena Orocinela, que yo me voy contigo Orocinela, que yo me voy contigo Orocinela, mi mamá buena Tus palabras a mi son Como el torbellino, el terremoto y el ciclón Que resplandece un día nuevo un karma y paz Y que le da luz a mi alma Recuerdo, remedio, recuerdo Tu brazo cuando me besía Recuerdo, remedio, tu beso Cantándome a quien me dormía Y ahora mi niño, remedio Llorando, llorando, que estoy de alegría De verte con él en tu brazo Como conmigo de niño, tu hacía Aquí viene bailando y me quita la pena Y se viene conmigo mi mamá buena Mi mamá buena Aquí viene bailando y me quita la pena Y se viene conmigo mi mamá buena Orocinela, mi mamá buena Orocinela, mi mamá buena Mi mamá buena Orocinela, mi mamá buena Orocinela, que yo me voy contigo Orocinela, que yo me voy contigo Porocinela, mi mamá buena Porocinela, que yo me voy contigo Porocinela, que yo me voy contigo Corocinela, mi mamacuela Éramos un niño y surgió el amor Me casé contigo, tú eras mi ilusión Pero fue pasando el tiempo y noté que no me quería Pero fue pasando el tiempo y noté que no me quería No, 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 no me quería Aunque fui tu amor primero y eso a ti no te servía Me has engañado con otro la vuelta que ir de la vía Ya es tarde para verte, ya es tarde para amarte Ya es tarde para quererte Tarde, tarde para verte Tarde, tarde para amarte Tarde prima para quererte No me querías, no me querías, no Fui cautivo de tus besos, también de tu corazón Eras mi vía, tú eras mi vía, llamo ahora a mente La fuerza de tu persona me llevaba a cualquier parte No me querías, no me querías, no Fui cautivo de tus besos, también de tu corazón Eras mi vía, tú eras mi vía, llamo ahora a mente La fuerza de tu persona me llevaba a cualquier parte Ya no creo nada de lo que me cuentan Era mi vía, era mi vía, era mi princesa Te lo he entregadito todo, no te olvides hoyita, no lo quiero de corazón Ya es tarde para ti, ojalá Dios te perdone y te deseo que seas feliz Y cautivo de tus besos y tú me engañas con otro Ya es tarde para verte, ya es tarde para amarte, ya es tarde para quererte No me querías, no me querías, no Y cautivo de tus besos, también de tu corazón Eras mi vía, tú eras mi vía, llamo una mente La fuerza de tu persona me llevaba a cualquier parte No me querías, no me querías, no Y cautivo de tus besos, también de tu corazón Eras mi vía, tú eras mi vía, llamo una mente La fuerza de tu persona me llevaba a cualquier parte No me querías, no me querías, no Y cautivo de tus besos, también de tu corazón Tú eras mi vía, tú eras mi vía, llamo una mente La fuerza de tu persona me llevaba a cualquier parte No me querías, no me querías, no me querías Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé qué es lo que me está pasando, eres mi castigo y mi alegría Porque los ojitos de tu cara me despiertan por la noche, me enloquecen por el día No sé cómo, porque ni hasta cuándo, lucho por ganar esta portilla Porque tú bien sabes que en el fondo, aunque esté y no te tenga, tarde o pronto será mía Ella me mira y se recoge el pelo, y sabe que me gusta, y sabe que la quiero Ella me mira y se recoge el pelo, y sabe que me gusta Enamorado de ti, enamorado Enamorado de ti, de tu belleza Enamorado de ti, enamorado Enamorado de ti, aunque me pesa Cruzo las calles por ti, cruzo las calles De arriba a abajo, por ver si yo te veo Cruzo las calles por ti, cruzo las calles Enamorado de ti, cruzo las calles Enamorado de ti, cruzo las calles Andando voy perdido por la calle Confundido, triste y solo siento frío Me paro calle y mira tu ventana Buscándote me encuentro el desvarío Anoche estuve hablando con la luna Llorando le contesta el sueño mío Ya ve si se apiegaba y manda el aire Y llega con el viento a tus oídos Ella me mira y se recoge el pelo, y sabe que me gusta, y sabe que la quiero Ella me mira y se recoge el pelo, y sabe que me gusta, y sabe que la quiero Ella me mira y se recoge el pelo, y sabe que me gusta, y sabe que la quiero Ella me mira y se recoge el pelo, y sabe que me gusta, y sabe que la quiero Ella me mira y se recoge el pelo, y sabe que me gusta Ella me mira y se recoge el pelo, y sabe que la quiero Yo buscaré ese amor que me tiende a su mano y me llene por dentro Que pinte de colores mi vida y que habite en mis sueños Y que rompa por fin las cadenas de mi soledad Yo buscaré dar de mí ese amor arraigado que guardo en mi pecho Compartir las caricias dormidas y los dulces besos Que aquel día me diste gitana y no logro olvidar Y es que sin ti y mi vida sin tu amor no vale nada No me acostumbro a no tenerte en mi cama Y es que sin ti yo no puedo vivir Y es verdad que acabo el día recordándote y no estás Que me despego a medianoche y tú no estás Y me despierto con más ganas de tenerte Tanto como te quería, tanto como te adorabas Tanto como te sentía, tanto como te añorabas Tanto, tanto te quería y tú no me dañabas Ay, tanto como te quería, tanto como te adorabas Ay, tanto como te sentía, tanto como te añorabas Tanto, tanto te quería y tú no me dañabas Yo intentaré navegar en los mares bravios de tus dulces sueños Preguntarle a mi Dios el motivo de mi gran tormento No me acostumbro a no verte gitana y en mi despertar Y viviré de ese amor que me llena el arma cuando estoy muriendo Se me eriza la piel cuando pienso en tu cálido beso Que aquel día me diste gitana y no logro olvidar Y es que sin ti, sin ti mi vida ya perdí yo la esperanza Sin ti mi amor si no te tengo en mi cama Es que sin ti, sin ti, yo no puedo vivir Y es verdad, que acabo el día recordándote y no estás Que me despego a medianoche y tú no estás Y me despierto con más ganas de tenerte Ay, tanto como te quería, tanto como te adorabas Ay, tanto como te sentía, tanto como te añorabas Tanto, tanto te quería y tú no me dañabas Ay, tanto como te quería, tanto como te adorabas Ay, tanto como te sentía, tanto como te añorabas Tanto, tanto te quería y tú no me dañabas Ay, tanto como te quería, tanto como te adorabas Ay, tanto como te sentía, tanto como te añoraba Tanto, tanto te quería y tú no me cambiabas Quererte, como me ahoga esta manera de quererte Tus labios son un laberinto sin salida Y ando al camino de las calles de tu cuerpo Y siempre vuelvo al mismo punto de partida Quererte, como me ahoga esta manera de quererte El tiempo pasa acá y la noche llega al día Esta manera es para ti no suficiente Quererte, quererte, como me ahoga esta manera de quererte ¿Por qué te quiero a ti? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero para mí? Eres mi sueño ¿Por qué te quiero a ti? ¿Por qué te quiero? Y entra en el sol, en el mismo ritmo ¿Por qué te lo digo yo? Tú eres mi camino Y entra en el sol, en el mismo ritmo ¿Por qué te lo digo yo? Tú eres mi camino Caché sin ley, alma de fiera corazón Sin fe, flor sin fragancia rosa de papel Y amarga miel tiene en tus labios Caché sin ley, alma de fiera corazón Sin fe, flor sin fragancia rosa de papel Y amarga miel tiene en tus labios Quererte, como me ahoga esta manera de quererte El tiempo pasa acá y la noche llega al día Esta manera es para ti no suficiente Quererte, quererte, como me ahoga esta manera de quererte ¿Por qué te quiero a ti? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero para mí? Eres mi sueño ¿Por qué te quiero a ti? ¿Por qué te quiero? Y entra en el sol, en el mismo ritmo ¿Por qué te lo digo yo? Tú eres mi camino Y entra en el sol, en el mismo ritmo ¿Por qué te lo digo yo? Tú eres mi camino Y entra en el sol, en el mismo ritmo ¿Por qué te lo digo yo? Tú eres mi camino Y entra en el sol, en el mismo ritmo ¿Por qué te lo digo yo? Tú eres mi camino Ay, besa, besa, besame Ay, besa, besa, besame Ay, mira que llega la aurora Y ahora me tienes que ver si te quiero Ando perdido por la calle Y ando buscando tu aroma Porque no sé dónde encontrarla Y todo me recuerda a mí Eres la cura para mis deseos Y el agua que calma mi sed Hoy te da mis pensamientos A donde yo quiero beber Quiero tenerte cerca Decirte lo que siento Porque creo que mi vida Sin ti no vale la pena Ay, viví sin tenerla Ay, besa, besa, besame Ay, besa, besa, besame Ay, mira que llega la aurora Me tienes que ver si te quiero Ay, besa, besa, besame Ay, besa, besa, besame Ay, mira que se acaba el tiempo Me tienes que ver si te quiero Y quiero saber Cuando llegará ese día Que en mis brazos te tendré Y quiero saber Y quiero saber Captivo de tu locura Presa Prima de tu hermosura Y quiero saber Cuando llegará ese día Que en mis brazos Yo a ti te tendré Quiero tenerte cerca Decirte lo que siento Porque creo que mi vida Sin ti no vale la pena Ay, viví sin tenerla Ay, besa, besa, besame Ay, besa, besa, besame Ay, mira que llega la aurora Me tienes que ver si te quiero Ay, besa, besa, besame Ay, besa, besa, besame Ay, mira que se acaba el tiempo Me tienes que ver si te quiero Ay, besa, besa, besame Ay, besa, besa, besame Ay, mira que llega la aurora Me tienes que ver si te quiero Ay, besa, besa, besame Ay, besa, besa, besame Ay, mira que se acaba el tiempo Me tienes que ver si te quiero Ay, bésame, bésame, ay, bésame, bésame, ay, mira que llega la odora, me tienes que ver si te quiero Ay, bésame, bésame, ay, bésame, bésame, ay, mira que se acaba el tiempo, me tienes que ver si te quiero Te di mi vida, te di mi amor, ya cambio tú me diste todo tu dolor Te di mi sangre, te di mi cuerpo, me pagas con veneno que llevas dentro Pero algún día pagarás, el daño que me hiciste recibirá Yo ya no entiendo que es lo que pasa, te juro compañera que tienes guasa Porque eres cruel, porque eres mala, el veneno que llevas dentro del alma Anoche me contaron que tú ya no quieres verme más Anoche me dijo la luna que por otro lado te mueres Te olvidaste de la caricia y del amor que tengo que un día me juraste que seré más preso y el uno del otro Veneno lleva tú dentro de ti, veneno que me lleva hasta morir Veneno hay en tu corazón, veneno que brota de tu interior Veneno que tú tienes veneno Veneno lleva tú dentro de ti, veneno que me lleva hasta morir Veneno hay en tu corazón, veneno que brota de tu interior Veneno que tú tienes veneno Veneno Hoy sé que vives por otro amor, no logro comprender, dame una explicación Eras mis rosas que llevo dentro, te guardo en el jardín de mis sentimientos Pero algún día pagarás, el daño que me hiciste recibirá Yo ya no entiendo qué es lo que pasa, te juro compañera que tienes guasa Porque eres cruel, porque eres mala, el veneno que llevas dentro del alma Anoche me contaron que tú ya no quieres verme más Anoche me dijo la luna, te olvidaste de la caricia y del amor Y tengo que un día me juraste que seré más preso y el uno del otro Veneno lleva tú dentro de ti, veneno que me lleva hasta morir Veneno hay en tu corazón, veneno que brota de tu interior Veneno, veneno que tú tienes veneno Veneno lleva tú dentro de ti, veneno que me lleva hasta morir Veneno hay en tu corazón, veneno que brota de tu interior Veneno, que tú tienes veneno Veneno hay en tu corazón, veneno que me lleva hasta morir Está volviéndolo con sentimientos Ay que nadie sabe como me iloca Yo quiero disfrutar de este momento Y esa dulce sensación que me provoca Y es que sueño con el sabor de tu labio Y si no sueño se me rompe el corazón Porque espero y no se como ni hasta cuanto Y entre tus brazos compartir esta pasión Yo te miro y veo los ojos de tu cara Que se te cruzan y entrecruzan con lo mío Que sin decirme me está hablando con el alma Lo que tú quieres y sin palabras me ofrecio Que me da tu cara, que me da tu cuerpo Que me tiene, me loco, que me desespero Ay dime que me da tu cara, que me da tu cuerpo Que me tiene, me loco, que me desespero No sé cómo expresarte esto que siento Que ya no sé cómo decirte que te quiero No sé qué fuego anda aquí en mi mente Ay cada vez que yo te busco y no te encuentro Voy navegando en este mar de fantasía Encadenándome a este barco sin timón Un viaje eterno que me lleva a la deriva De un sueño roto que me mata la ilusión Me siento a cada instante, a cada paso Veo tu cara, en cada metro, en cada esquina Estrella grande que persigo y que no alcanzo Porque tus ojos son la luz que me ilumina Que me da tu cara, que me da tu cuerpo Que me tiene, me loco, que me desespero Ay dime que me da tu cara, que me da tu cuerpo Que me da tu cuerpo, que me tiene, me loco, que me desespero Ay dime que me da tu cara, que me da, que me da, que me da tu cuerpo Ay dime que me te eres loco, que me da, que me da tu cuerpo ¡Ay, dime que me da tu cara! ¡Ay, dime que me da tu cara! Nos conocimos una noche clara que te vi pasar Farda vaquera, camisita blanca, zarcillos de coral Tu pelo suelta, un pañolito al cuello de lunares Tus labios rojos, tus ojillos negros y eso son lo que me valen He aprendido de tu cara guapa ayer en la madrugada Con ese riso negro de tu pelo meca me la matas Me he dado cuenta que también me miras y que te he gustado Y tus hechuras y tu cara guapa son las que me han adorado Los conocimos en la calle del aire, en la calle del remolino Los conocimos en la calle del aire, en la calle del remolino Donde se remolinea tu corazón Tú eres la rocha y la violeta que perfuma mi jardín Eres la luna y la estrella que de noche me ilumina a mí Yo tengo esa luz del aire, del portalito de tu casa De la camita que tú duermes, de la mantita que te tapa Doble como yo te quiero, como te camelo, tú eres mi ilusión Niña me gusta tu cara, me gusta tu pelo y sin ti me muero yo Doble como yo te quiero, como te camelo, tú eres mi ilusión Niña me gusta tu cara, me gusta tu pelo y sin ti me muero yo Nos conocimos en la calle del aire, en la calle de remolinos Nos conocimos en la calle del aire, en la calle de remolinos Donde se remolinea tu corazón Nos conocimos en la calle del aire, en la calle de remolinos Nos conocimos en la calle del aire, en la calle de remolinos Donde se remolinea tu corazón Nos conocimos en la calle del aire, en la calle del remolino Nos conocimos en la calle del aire, en la calle del remolino Donde se remolinea tu corazón Nos conocimos en la calle del aire, en la calle del remolino Nos conocimos en la calle del aire, en la calle del remolino donde se remolinea tu corazón con el mío, tu corazón